Cuando el río suena, agua lleva. Y de momento, Ripple XRP ayer se disparó y luego se desplomó. ¡Pim, pam! ¡Tómala, casitos! Entonces, una falsa noticia sobre un ETF de BlackRock fue la que lo disparó ahí en nada. Fue cuestión, o sea, yo además recuerdo que terminé el vídeo de anoche y de repente empezó a dispararse. Vendí una cosa que tenía y luego se fue para abajo. Pero vendí un futurito, o sea, lo que tengo acumulado no lo he vendido. Las cosas como son, o sea, no vayamos aquí a pensar cosas raras. No, no, es un futurito que tenía y punto. O sea, que muy bien, muy bien en ese aspecto. Pero claro, evidentemente, una auténtica locura. Una auténtica locura porque para que veamos lo fácil y lo manipulable que está siendo el mercado en estos momentos y las tortas que nos pueden dar a poco, a poco, ¿vale? Que nos digan una noticia desde un sitio que sea, bueno, pues más o menos decente. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado porque todas estas cosas lo que nos pueden llevar es a perder mucho, mucho dinero y fiarnos lo justo de las velas tan grandes, tan rápidas. ¿Esto quiere decir que Bitcoin no va a hacer velas grandes, rápidas, que sean fiables? Por supuesto que sí, Bitcoin y muchas criptomonedas, ¿vale? Pero cuando viene la noticia de ese tipo, o sea, de verdad, un ETF de BlackRock, de XRP, yo no digo que no se vaya a producir. Pienso que sí, que se puede producir. Es bastante probable que se produzca porque es un valor que quieren, que quieren, que quieren dominar, que quieren intentar controlar todo lo que puedan. Todos estos principales valores lo van a intentar y les van a sacar pasta. Entonces, ojo, ahora bien, lo dicho, cuando el río suena o allí va a decir que seguramente se vaya a producir en algún momento, lo que hemos dicho. Sí, pero cuidado, ¿vale? Con las noticias falsas. ¿Por qué nos hacen pupa? ¿Cómo sabemos si son falsas o no son falsas? Pues haciendo un seguimiento porque un valor como Ripple o como, bueno, da igual, cualquier valor, no se te va a escapar, ¿vale? No tengas esa ansiedad, olvídate, trabaja esa parte, ¿vale? No se te va a escapar porque de repente hay una vela. Ah, va, ya tendrá un retroceso. No pasa absolutamente nada, de verdad. Tener esa calma porque no vale la pena el riesgo. No lo vale. Y esto es una realidad. Bueno, por otra parte tenemos a Hoskinson diciéndole a cada quien que, bueno, a ver si pueden desarrollar ahí una asociación blockchain de alguna forma y tal. Está el hombre un poquito desesperado por intentar hacer algo con Cardano. En fin. Bueno, os recuerdo que hoy, 14.30, 2.30, ¿vale? Tenemos esos datos de IPC importante, tanto el anual como el subyacente. A ver cómo se mueven y en base a eso podremos reaccionar nosotros. Si los datos son buenos, all in. ¿Vale? Venga, vamos al mercado. XRP, bueno, ya estábamos hablando de él. Pepinazo que metió para arriba, pepinazo que metió para abajo. ¿Y dónde vuelve? Exactamente al mismo sitio. Cuando pasan estas cosas no hay que volverse loco porque volvemos al mismo sitio. Ni más arriba, ni más abajo. Ahí está haciendo lo suyo, acumulando en otra zona, ¿vale? En la cual seguramente llegará al punto drive de los 0.73 a no mucho tardar. ¿Me gustaría visitar los 0.56 antes? Pues, oye, yo no estaría mal. Pero, bueno, tampoco vamos a pedirle peras a la guiera. Pero, bueno, es una probabilidad, ¿vale? Donde se puede comprar bien y otra vez para arriba. Vámonos para arriba. Venga. Por la parte de los mercados tradicionales, el SP500, vamos a verlo aquí, ¿vale? Porque lo teníamos dentro de este canal. Vamos a ponerlo en diario, que es donde lo quiero ver. Es un canal muy importante porque la ruptura nos llevaría otra vez a la zona de los 4.500, 4.600. Y decíamos que teníamos que cerrar por encima y luego confirmar hoy, ¿vale? Entonces, el cierre de hoy del SP500 es súper importante. Lo que vaya a hacer hoy el SP500 también en base a esos datos que nos dan de IPC es súper importante. Donde está el dinero es aquí. No es en Bitcoin, no es en Bitcoin. Sí, hay una parte, pero es una parte muy chiquinina, ¿vale? Aquí es donde está todo lo gordo. Entonces, si todo lo gordo funciona bien, lo chiquinino también. Y es lo que a nosotros nos interesa, ¿vale? Por otra parte, Bitcoin. De momento, en este gráfico que tengo aquí, llegó ahí. Esto es el olor del CME, ¿vale? Fijaros, mirad, un toque. Dos toques, tres toques. Esta línea de tendencia, ya la conocéis, ¿no? Esta línea de tendencia la perdimos y la estamos tocando por debajo, ¿vale? Toque, toque, toque y no puede. De momento, ahí está. ¿Qué significaría esto? ¿Un retorno posible a la zona que estamos buscando de los 32, 31,5, 32,5? Pues es posible, ¿vale? Es algo que es probable. Pero, también, si se pone a acumular en la zona, si no pierde este mínimo que hizo aquí, veis aquí, esto es diario, ¿vale? Entonces, si la zona de 33,800, aproximadamente 33,750, no la pierde, en una posible consolidación, el pebinazo que puede meter después, ya nos llevaría hasta puntos, vamos a verlo, hasta por aquí, aquí, que serían aproximadamente la zona del TP2, ¿vale? Sería romper esta línea principal e irnos al TP2, ¿vale? Sí, lo que vemos en... Aquí. Lo que vemos en el gráfico del BTC1 sería esta línea de tendencia, esta otra, ¿vale? Ahí, ¿vale? Vamos a ponerla de color en anaranjita. Entonces, esta línea nos hizo un toque, dos toques, tres toques, la perdimos, descaradamente, en favor de esta de mínimos que se generó posteriormente, y ahora nos hace de máximo. También es una zona de confluencia, por eso tenemos que fijarnos siempre en estas cosas, ¿vale? Un toque, dos toques y tres toques. Entonces, ¿qué significa? Pues que ese punto, en el cual se cruzan esas dos líneas, debíamos de hacer una paradinha, como así ha sido, como así ha sido. Entonces, ahora sí, ahora esta maraña de líneas, ¿vale? Y de puntos, de confluencia, veis el siguiente que ya lo tenemos aquí preparado, vamos a encender el All-in-One, ¿vale? El All-in-One, todos los que estéis en el canal VIP, nivel 2 o 3, o si pagáis el anual, el All-in-One lo tenéis gratis, con lo cual en el TradingView gratis lo podéis cargar y vais a tener un montón de indicadores totalmente gratis, porque ya sabéis que TradingView dejan poner tres. Bien, si yo enciendo el All-in-One veo que tengo un montón de líneas aquí, veo, bueno, soportes y resistencias. Vamos a entrar un momentito y lo quitamos para que nos molesten menos, ¿vale? Esto, yo me vengo aquí y le digo, ¿activa soportes y resistencias? No, plaf, primero soportes y resistencias ya me los quita. Punto de pivote, venga, vamos a quitarlos para intentar tener un poquito menos de ruido, ¿vale? Entonces, ahora sí tenemos mucho ruido. Vamos a quitar los dibujos. Entonces, nos venimos aquí al ojito y digo, ocultar dibujos, plaf. Y solamente vamos a ver las medias. ¿En qué precios nos indican las medias que están? Bueno, la más importante, cuando el mercado se mueve y nos movemos en estas temporalidades, así, la de 50, nos debería de sostener. Y la de 50 está, de momento, un poquito por debajo todavía de esta zona de soporte. La EMA 20, que es la naranja, ¿vale? Veis que, a ver, nos ha estado en toda esta zona, junto con nuestra línea Nitro, que es la blanca, haciendo de soporte. Entonces, cuando una vez estás soportándote en ellas, lo normal es que la siguiente vez que las toques, las puedas perder en favor de la medida de 50. Es como se suele comportar en el mercado. ¿Siempre es así? No. ¿En un porcentaje alto de veces es así? Sí. Entonces, es probable que la próxima vez que vayamos a caer, tengamos un toque a la medida de 50, inclusive un intento de alcanzar la media azul, que es la media de 100. Bien, aquí abajo, no, 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 todavía más arriba, ¿vale? Relax, porque esto todavía tiene que subir un poquito. Eso en caso de un retroceso de verdad, ¿vale? Un retroceso de 31 es un retroceso de verdad, un retroceso para descansar, coger chicha y volver otra vez a hacer otra onda. Ahora bien, en un retroceso chiquinino, lo normal es que se nos venga aquí, a la blanca, a la Nitro, ¿vale? 33,800 en este momento. Así que, bueno, tenerlo en cuenta, y luego ya cada uno, pues, que tome decisiones en base a lo que crea conveniente. ¿Por qué? Porque todas estas líneas que vemos aquí son precios medios de mercado. Al final, lo que hacen es un soporte dinámico. Y el mercado quiere decir que acepta ese precio medio y sigue adelante con ello. Es igual cuando decimos, el precio medio al que hemos comprado todos actualmente está en 21.000. Bueno, pues el precio medio que hemos comprado todos en 50 días, ahora mismo está aquí con esta línea moradita, que está en 31.000. El precio medio de 100 y 200 días, que está aquí todo muy juntito, está en torno a los 28.900. Entonces ya, si un precio de 3 y 6 meses, más o menos, ¿vale? Un poquito más, está acorde a este soporte y a esta línea de tendencia, como veis, veis que está paralelo a esta línea de tendencia, probablemente esta línea de tendencia sea la que nos sustente en un futuro. ¿Y dónde tenemos una confluencia? Más arriba. Entonces, después de una subida, ¿qué viene? Un recorte. Si viene ese recorte, ese retroceso, pues posiblemente esta zona de confluencia sea una zona que podamos entrar si no perdemos la línea de tendencia, ¿vale? En fin, no me he enroído mal porque luego los alumnos me dicen, tío, ¿qué les dice? Te me ha llevado a la gente. Venga, ahí, vamos allá. Vamos a ocultar y, bueno, tener claro, ¿vale? Tener en cuenta esas cosas y el que quiera tenerlas en cuenta. Aquí tenemos nuestro halving, al cual todavía nos queda bastante. Parece que está ahí al lado, ¿vale? Pero, claro, estamos en noviembre. Eso es en abril. Quedan seis meses. Vamos a ver qué tal y a ver si, bueno, pues llegamos con buen feeling. Creo que antes de llegar ahí deberíamos de tener un retroceso y luego ya un alza. Cuando llegue ese punto tenemos otro pequeño retroceso y ya nos iremos para arriba, arribota. Y es la parte que nos interesa del mercado. Esta es importante, es interesante. Aquí estamos cogiendo bastante chicha. Estamos calentando motores. Estamos aprendiendo cosas. Ahora, todo lo que no hayas aprendido, todo lo que no hayas aprendido, acordaros lo que os digo, ¿eh? Y os vais a acordar, acordaros del gerol de feo que tiene el que no, ¿vale? Acordaros lo que os digo, todo lo que no hayas aprendido, cuando esto arranque, vas a estar jodido. ¿Por qué? Porque no vas a saber identificar un techo, no vas a saber cuándo va a caer el mercado, no vas a saber, te vas a fiar de lo que te van a decir un montón de gente, incluido el idiota del que no, ¿vale? Y al final la vas a cagar. ¿Por qué? Porque no es tu decisión, es la decisión de un tercero. Analiza tú, crea tú. Es lo que tienes que hacer, aprende. Bien, el total market, por su parte, se sigue manteniendo en la zona que buscamos que se mantenga, por encima del 1.35, ¿vale? Aquí sigue consolidando. Si cae a esta línea verde, 1.25, estaría bien, sería lo suyo, ¿vale? Y sería en consonancia con la caída de Bitcoin. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin sigue bajando. Importante, vamos a ver qué pasa cuando llegue esa línea de tendencia. Súper importante, ¿vale? Es una línea de tendencia que nació en noviembre del 22, o sea, que lleva un año entero así, subiendo, subiendo y subiendo. Y las altcoins. Tengo pendiente ver Bitcoin Cash. No, se me olvida. Y ha dicho, lo vemos por la mañana en comentarios. Venga, pues ahora lo vemos en un momentito, Bitcoin Cash, antes de ponernos con ganado a las pérdidas. Así no se me olvida. Que es que muchas veces me pasa eso, que me pongo a ver la línea y se me olvidan. Entonces, bueno, de momento, ¿qué ha pasado con Bitcoin Cash? Yo lo sigo acumulando, ¿vale? Caída de este tipo es compra. Yo tenía compra aquí. Y en los pivotes, ¿vale? En los pivotes de esta línea de tendencia, tengo compras. Lo digo para quien lo sepa. Es decir, compra uno, compra dos, y compra tres, ¿vale? Son acumulativas, ¿vale? Más o menos, para dar los números, por supuesto, abajo también 158, ¿vale? Entonces serían 165, 209, 223. Yo no sé si va a bajar ahí. Pero como tengo capital reservado, ¿vale? Como tengo liquidez, por eso en todos los vídeos os digo, guarda liquidez y que la paciencia te acompañe, ¿vale? Guarda liquidez, es para esas cosas. Que hay una caída, surge la oportunidad, pum, que se compre. Porque si no, luego muchas veces no llego. Estás durmiendo y se te ha comprado. Es igual que cuando te vayas a dormir, pon las órdenes. Porque no hay nada mejor que levantarte por la mañana y decir, hostias, mi trade se ha vendido. Y lo que sí es una putada, es levantarte por la mañana y decir, hostias, mi trade se podía haber vendido y no se ha vendido y se me ha ido para abajo. ¡Qué mierda! ¿Vale? Entonces, eso tenerlo muy en cuenta. Voy a ser muy insistente durante todo este periodo en eso, porque creo que es algo muy, muy importante. Bien, entonces, bueno, estamos con esta línea de tendencia. Perfecto. La hemos perdido. Estamos redesteándola. Es probable que se nos venga abajo. Si se nos viene abajo, pues empezarán a hacer las compras en sus niveles. Y lo mismo valdrá para Bitcoin, etcétera, etcétera. La resistencia la tenemos en los 260 dólares, aquí arriba. Una vez que rompa los 260, donde se nos va a ir va a ser al máximo, a los 310 más o menos, ¿vale? Así que, bueno, ahí tranquilidad, paciencia y poquito a poquito se van haciendo y cumpliendo los objetivos. En cuanto al resto de altcoins, bueno, pues en la parte más negativa tenemos aquí a Melos, que va cumpliendo lo que yo, al menos lo que yo busco, que es una reducción para intentar hacer más entraditas, porque la verdad es que me da muy buenos resultados. ¿Vale? Ahí tenemos toque, toque, toque. Entonces, esta línea de tendencia, en el momento que tenga un toque, pues seguramente será una entradita de vender también como esté la RSI, como esté el mercado en el mismo momento. Es decir, si estamos en tierra de nadie y hay un toque, hay una probabilidad de pérdida de la línea de tendencia. Entonces, ojo, tierra de nadie, ¿qué significa? Pues tenemos poco volumen, el RSI está aquí, que ni si ni para arriba ni para abajo, el resto del mercado está un poco raro, ¿vale? Pues entonces no entras, espérate a ver si llega a la línea de tendencia y rebota. En ese rebote es cuando puedes entrar. Llega a la línea de tendencia y la pierde, pues entonces esperas a un momento de compra mejor. Esto es así. Library Decades, también sigue ahí en su propio hundimiento del Titanic. Ahí va a tope. Noddle, aquí, bueno, pues sigue cayendo. Vibrate, es algo normal, del momento está en la línea de tendencia, la respeta. Si la respeta, bien, ya lo vais a ver, ¿vale? Aquí, este es un muy buen ejemplo para eso que he dicho antes. La respeta y empieza a rebotar, se podría entrar e intentar buscar los máximos. La pierde, pues a buscar una zona importante. ¿Dónde tenemos una zona importante? Porque lo tenemos marcada en verde bastante clara, ¿no? Para entrar. Pues ahí entraremos y ya está, ya aquí paz y después gloria. Tenemos también OVR, One Earth, PIP, tampoco aquí, hay pocas pérdidas ya. Y en el lado positivo tenemos a PDX, CAS, CAS, que refresca más. Bueno, un, dos, tres, cuatro y para arriba. A ver qué tal cierra el día, porque está haciendo lo más probable es que abrace esto y se vaya a intentar hacer los máximos anteriores, ¿vale? Está bastante, bastante bien. Está muy, muy potente. Yo cuando la conocí, la verdad que, bueno, pues tampoco tenía mucha esta, pero el momento que vi gráficamente cuando estaba haciendo esta tontería, ¿vale? Aquí está envolvente aquí en cuanto al precio. Me gustó mogollón, mogollón. Empezó a ver, también empecé a estudiar un poquito más el proyecto y oye, muy, muy bien. PSV también por aquí, tomo Matic, Matic, a la zona de resistencia, ahí la tenemos, ¿vale? 0,95. Cuidado porque, ya sabéis, cuando llegamos a una resistencia con sobreventa, lo más probable es que tengamos un retroceso. Más allá o más acá, 0,83 es lo que yo creo, ¿vale? Este pibote que hay aquí, más o menos, 0,83 es lo que yo creo. CTR S Matic, Euro Planet Cake, otra de las buenas, sí señor, reviviendo, despertando a la de Fénix, justo está llegando y acumulando por debajo de la resistencia importante y debe de acumular más. Cuanto más se acumule aquí, más boom, pegará para el siguiente pepinazo que tiene que dar y es un pepinazo importante. La resistencia más importante es la siguiente que le viene. Entonces, aquí que acumule, cuanto más se acumule, más fuerza tendrá, ¿vale? Entonces, bien, la verdad es que lo está haciendo muy, muy bien. Soporte claro en 1,9, lo tenemos aquí y su resistencia en 2,05, o sea, 2,5, perdón, así que bueno, ahí lo tenéis, lo tenéis claro, AVAX, tres cuartos de abismo, 6,05, rompió, hizo pullback y en el pullback rebota. Zona de confluencia bastante clara, muy bien. OKB, Solana, Solana, igual, no creo en Solana, yo no tampoco creo en Solana, yo creo en que Solana, me pueda dar dinero, pues como Solana, ya está, tan sencillo como eso. Entonces, ahora a esperar que termine de relajarse, ese retroceso que puedan hacer muchas de estas grandes, ¿vale? Que vemos que están retrocediendo, paciencia, paciencia y paciencia, esperar, y todo lo que baja puede bajar más. Vamos a ver el día de hoy, cómo se da, si tenemos una mecha de estas muy potentes, Si los que queréis están en altcoins, ¿vale? En altcoins de este tipo, Solana va de principales altcoins, no mierda y altcoins, ¿vale? Que bueno, que también te dan dinero, pero yo lo digo por aquello de, se lo ha guardado vuestro capital. Hoy puede haber una mecha, una mecha en cualquiera de las dos direcciones, pues si, normalmente la primera edición suele ser la mala, entonces te hacen, va, la mala noticia, y hay una mala noticia, y aún así sube, y dices, bueno, pero ven que compro cortos y luego ya bajará, y viceversa, ¿no? Ya veremos a ver cómo nos lo dan, y cómo nos la meten doblada. Yo normalmente prefiero estar expectante, ver cómo se mueve, y una vez visto el movimiento principal, a lo mejor hacer alguna entrada, evidentemente son entradas de muy alto riesgo, ¿vale? Tener cuidado. Rose 5.23, también muy bien, intentando llegar a la zona objetivo, en la zona de 0.85, tenía un pivote un poquito antes, ¿vale? Que no ha llegado a la zona de 0.80, pero la zona de 0.85, para mí debería ser la clave. Si no, ya entramos en una zona que va cayendo un toque de esto que estés toques, podríamos caer, ahora sí, siguiente soporte, y luego ir otra vez a la arriba. Ya veremos a ver cómo reacciona, pero bueno, no está mal. Lo están haciendo en general muy bien. Runel que vuelve a la carga, 4%, intentando consolidar por encima de la zona de resistencia, o sea que, en general, técnicamente, lo están haciendo muy, muy bien. ¿Y esto sabes qué pasa cuando se genera todo esto? Que hay un montón de FOMO. Cuando hay mucho FOMO, se recargan las pistolas, empiezan a lanzar con las escopetas, pim, pam, pum, y al final hace todo, wow, se viene para abajo y será el momento de comprar, hay que coger liquidez. Es decir, si estás en un trade, por eso compramos escalonado y vendemos escalonado, no vendemos en un punto exacto, eso nunca. ¿Vale? Entonces, si has vendido una parte, otra parte, aunque tengas una parte que siga arriba, ¿vale? El resto lo tienes en liquidez. ¿Por qué? Porque si tienes un retroceso, mejoras ahí a tope y pon un trailing stop. Si pones un trailing stop, sabes que cuando baja el precio, te vende y aquí pasa y después lo voy a ir y ya terminas de coger el retroceso. ¿Vale? Pero eso no se te olvide y sobre todo no te vayas a dormir, no te vayas a la cama sin poner esas ventas. En fin, o compras, depende de lo que vayas a hacer. En fin, no me rollo más, chicos, chicas, lo que digo siempre, mucho cuidado hoy, que va a haber bastante movimiento, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.